El problema es que ya trascendió al gobierno nacional, a los alfiles del presidente Petro, porque una cosa es que su partido, el pacto histórico, pues comience a hacer como la carrera de que de pronto vamos a convencer al presidente para que se reelija, de que sí, vamos a impulsar una constitución. Pero ahora el enredo es en casa, es en casa de Nariño, Andrés Carmona. Así es, Juan Camilo, y es que desde ese 15 de marzo, en ese evento en Puerto Resistencia, en Cali, el presidente viene hablando de Asamblea Constituyente, luego lo cambió por Proceso Constituyente, luego por Poder Constituyente, toda la palabra de consultor, en la iniciativa de consultar al Poder Constituyente. Pero eso poco a poco ha terminado desembocando en la idea de convocar, en todas sus formas, una Asamblea Nacional Constituyente. Ese es el rumor que sigue circulando al interior del Congreso. Pero el presidente dice que no es Asamblea Constituyente, sino Poder Constituyente. Sí, pero es que... Ahí es donde enredamos todo. Pero es que terminan siendo, como decía Juan Camilo, sus alfiles al interior del Congreso, los que empiezan a meterle más pelos al gato. Es decir, empiezan a decir que entonces es una Asamblea Constituyente para que se reelija el presidente, luego dicen que no quieren la reelección, sino ampliar el periodo dos años más. Bueno, varias arandelas en el sentido de tratar de incentivar que el gobierno se quede o que la idea del gobierno de Gustavo Petro se quede un tiempo más. Pero quien salió a responder directamente fue el presidente, que ya lo ha dicho varias veces. A él no le interesa ni la reelección, ni una Asamblea Constituyente. Escuchemos. Yo no he hablado aquí de una Asamblea Constituyente, como repite una y otra vez la prensa. Y menos aún que para reelegirme, los que se reeligieron fueron otros, no yo. Cambiaron la Constitución para ello. Aquí yo estoy hablando de un poder constituyente. No confundan el objetivo con los medios. Poder constituyente es poder del pueblo. Es capacidad de decisión. Es capacidad de organización. Es poderle decirle a toda la sociedad colombiana que el pueblo tiene poder. Que el pueblo tiene poder. Eso lo acaba de decir salidito del horno desde Antioquia el presidente Gustavo Petro. Ahora, ¿qué dice el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien es el que tiene que llevar las riendas de la política en el país? Pues es un mal presidente. No me gusta la idea de constituyente. Escuchemos. A mí no me gusta eso. Se lo digo con toda contundencia. O sea, que un gobierno use su poder para extender su propio mandato es antidemocrático. Este o cualquier gobierno. Ahora, como dicen que eso es una propuesta de los sectores petristas, los más fuertes, los más cercanos a la ideología del presidente Gustavo Petro, pues escuchemos lo que dice Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social. La constituyente sí ha mencionado varias veces, pero lo que él ha dicho es que el pueblo tiene que autoconvocarse y ellos son, en caso en que el Congreso de la República no apruebe las reformas, los que tienen que exigirlas, desde el constituyente primario que son el pueblo. Y ahora, el camino del que estaban hablando de constituyente por el proceso de paz, pues esa es una idea que le suena un poco al actual alto comisionado para la paz, Oti Patiño. Escuche. Es un término demasiado general. Una cosa es una asamblea constituyente, por ejemplo, y otra cosa es promover que el constituyente primario, que es la población, el pueblo, de alguna manera actúe como debe actuar en todo proceso estratégico de gran importancia para el país. Acudir a la voluntad popular, bien sea para legitimar acuerdos, o bien sea para desarrollarlos, para oír la voz de la gente, me parece que es muy importante, digamos, en cualquier proceso de paz. Y mientras tanto, el ruido sigue, los chismes siguen, siguen ahora diciendo que van a implementar esa constituyente el 20 de julio en medio de la Asamblea Nacional del Pacto Histórico, y ya le tocó a la Casa de Nariño sacar un comunicado diciendo nosotros no vamos a cerrar el Congreso el 20 de julio. No, solamente va a ser una Asamblea Nacional en defensa de las reformas sociales. Eso lesiona mucho, Andrés, el desorden, usted sabe, usted y yo que nos conocemos, yo soy psicorrige con lo del orden, entonces todo tiene que estar ordenadito. Entonces, esto me parece como un desorden, Alberto, como la casa desordenada. Entonces, es un rollo, porque no nos organizamos. Organicémonos a qué vamos a decir si queremos esto, no queremos... Debe haber un vocero y punto, ¿verdad? Organícense. Pues hemos dicho, y lo han hecho. Han hecho los retiros... Espirituales. Espirituales desde el sábado, pero el presidente llega el domingo. Esas cosas que pasan... Pero, ¿sabe a quién le fascina ese caos? Siempre gana en medio del caos.